¿Qué es la falta de acuerdos en el Senado de la República para destrabar la terna de donde se elegirá al próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN? La Secretaría de Gobernación, SEGOB, se reunió con los líderes de los grupos parlamentarios para que pueda avanzar el dictamen. Al concluir la sesión solemne en la Casa de Psicotencatal, donde se entregó la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República, se reunieron los coordinadores parlamentarios del Senado con la titular de SEGOB, Olga Sánchez Cordero, para acordar el tránsito del dictamen para que sea votada en el Pleno la terna. Esta terna, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está compuesta por los juristas Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara. Dos de estos aspirantes para sustituir al ministro José Ramón Cosío Díaz, Ortiz y Maya García, están provocando resistencia de la oposición para que se apruebe el dictamen, pues critican que tiene demasiada cercanía al presidente López Obrador. Apenas la semana pasada, los senadores de Morena, grupo dominante en el Senado, expulsaron al senador Juan Cepeda de la Comisión de Justicia, órgano que aprobó el dictamen de la terna, eso tensó más la relación entre Morena y los partidos de oposición. Ahora, en menos de 24 horas, se prevé que se dé una segunda reunión entre los coordinadores parlamentarios y Cegó para lograr un acuerdo que permita tener nuevo ministro. Punto. Política mi compromiso es ser independiente y objetiva. Loretta Ortiz. Loretta Ortiz.